Un año más, cumplir la función de presidente del Consejo Municipal, el cuarto año consecutivo, así que bueno, obviamente con la misma fuerza de los años anteriores para seguir trabajando por todos los sancarlicos. Y con el apoyo de sus pares, de partido en particular, ¿no? El judicialismo se obtuvo. Sí, bueno, obviamente que dentro del partido sí el apoyo y la postura de los integrantes del Partido Justicialista ya la conocemos también desde el año pasado, que ellos habían tenido esa postura, obviamente la respetamos, por ende se aceptó la abstención de los dos integrantes. ¿Hubo críticas al Ejecutivo también en su discurso? Sí, obviamente que ya venimos cuatro años prácticamente peleando por esto. Nunca hemos podido o nunca hemos logrado que el Intendente o, como dije antes, ni siquiera el Secretario de Gobierno o alguien que mencione, que diga o que designe el Ejecutivo a venir a charlar con nosotros. Se le ha pedido numerosas notas, temas muy importantes, que hay que darle soluciones y que mejor dársela a los ciudadanos en forma conjunta, legislativa y ejecutiva. Pero bueno, nunca ha asistido. El informe que se ha hecho por temas muy puntuales tampoco han sido contestados. Estamos siendo ignorados por completo, como ya veníamos acostumbrados. En cuanto al presupuesto del Consejo, ¿el Ejecutivo lo está enviando en tiempo y forma? O sea, las partidas las viene mandando siempre a mediados de mes, por eso que este mes todavía no se ha podido terminar de hacer los pagos, correspondiente al mes de noviembre, obviamente. Hasta lo que hemos podido llegar se ha pagado. Por respecto al presupuesto, bueno, el Ejecutivo viene ejecutando un presupuesto que él hace mención a la ley Borgonova, el 2%, que es el presupuesto supuestamente que él fija para el Consejo, que no está aprobado por el Consejo, pero bueno, él sigue en su postura. ¿Ha mencionado también que hubo chicos que no retiraron el dinero de la beca? Sí, por eso, o sea, la plata está acá en el Consejo y estamos a la espera de que terminen de venir a retirar la beca. Como siempre, lo que giraba todos los meses el municipio es el pago a partir del 15, por eso que todavía hay chicos que no han venido a retirarlo, digamos. Pero estamos en fecha, la plata está acá. Perfecto. ¿Cuántos chicos son becados por el Consejo, doctor? Son 30 chicos en total y hay dos del plan Superarse. Bien, ¿qué reciben? ¿Cuánto cada uno? 7 mil pesos por mes cada chico, de marzo a diciembre.